El Icha Seguna es una fiesta que se celebra aquí todos los años en Andramalis, las fiestas del pueblo, y son juegos acuáticos para los niños. Hay muchos juegos que hay que preparar, juegos hinchables, preparar muchos cabos como muertos para el agua, las embarcaciones que estén listas. El Seguna Especial es una fiesta que se hace hace ya muchos años y que es una fiesta más dirigida a niños. Es preparar todo el material que utilizamos para que los críos se diviertan y buscar toda toda la seguridad que podemos intentar buscar para que no ocurra nada. Tiene bastante importancia porque se acerca mucha gente del pueblo y viene a vernos, nos conoce, ve que solo no hacemos lo de la ambulancia, hacemos otras cosas. Las preparaciones para este día pues llevan como semana y media o dos y son bastantes cosas porque son muchos juegos que hay que preparar. Una reunión entre todos los voluntarios. Hay voluntarios que se les venía a ayudarnos, hay veces que nosotros vamos a ayudarnos a otras asambleas. Y se les va indicando las ubicaciones, los canales que vamos a trabajar. Los recursos son esos, son dos barcos socorristas. mother de te pienso que之前 todo. Los evaluations de nosotros van. Una reunión entre todos los problemas. Los problemas y tres problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video